Este día siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito, ando instambiando Entre más billetes, pierda los falsos amigos, se van a ir alejando Evito sufrir las penas, menos ajenas, evito los problemas No espero nada del aire, porque siempre falla, no salgo de un dilema Mejor le voy pa' delante, y con unas pecas, mi mente se dispersa No espero nada del aire, porque siempre falla, no salgo de un dilema Odio las humillaciones, también las traiciones y las orientadas Porque ya pasé por esa honreo de expresión y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien espante, ya es cosa pasada Evito me sufrir las penas, para hacer las cosas, que todo salga bien No digo que son los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es lo mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Es triste andar sin un beso, el frigo y el queso, pero es la mejor comida Con leche recién ordenada, y una buena vaca, y tortilla de harina Ya pasé por todo esto, ya les dije un rezo, que la vida es ruida